Abrazame hasta la eternidad Y bésame con un beso al final Quiereme, quiereme, quiereme Porque yo soy Júrame, júrame un amor correspondido Abrazame hasta la eternidad Y bésame con un beso pasional Amame y amame hasta la eternidad Júrame, júrame un amor inolvidable Abrazame y amame hasta la eternidad Y bésame con un beso pasional En mi vida me diste grandes aventuras En mi vida me diste paz y seguridad El cielo me ha enviado, me volví enamorada Me das ganas de vivir con chispa Abrazame hasta la eternidad Y bésame con un beso pasional Abrazame hasta la eternidad Y bésame con un beso pasional Y bésame con un beso pasional Y bésame con un beso pasional